Señor, antes de que yo naciese, me conocías A imagen tuya, me modelaste Ahora te devuelvo el alma, Criador mío Ahora te devuelvo el alma, Criador mío Señor, mis pecados me aterran Que ante ti me sonrojo, cuando vengas como juez No me condenes Ahora te devuelvo el alma, Criador mío Ahora te devuelvo el alma, Criador mío 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 Ahora te devuelvo el alma, Criador mío Ahora te devuelvo el alma, Criador mío Ahora te devuelvo el alma, Criador mío